Hey que tal viciados y viciadas, aquí estamos de vuelta en el nuevo servidor sin setas y vamos a grabar ahora que es un momento clave, es cuando hemos llegado al nivel 10 ahora hay unos datos importantes que debéis de saber antes de nada deciros que ya hemos ahorrado los 10 de oro para comprarnos el Raptor esta montura es la mínima que siempre que tienes que tener en todo el juego durante todo el juego siempre tienes que tener esta montura solo cuesta una seta, no cuesta nada vamos si os dais cuenta, ahora estoy grabando otra vez en la retro yo es que tengo las dos aplicaciones en el móvil y voy jugando una cuando me apetece una juego a una, cuando no a la otra me he puesto esta porque la televisión va mucho mejor aquí vale, en esta aplicación la verdad es que me han dicho que en la otra aplicación lo que tienes que hacer es ponerte la opción de abajo a la izquierda donde cambias al otro personaje de otro servidor y vuelves a entrar y así ya te sale otra vez la tele pero bueno, así me va muy bien vamos a ver, ha subido un poco la media necesitamos, lo primero de todo es que ya somos nivel 10 y necesitamos la llave de la primera mazmorra que si no recuerdo mal era esta vale, tenemos que encontrar la llave en la taberna sale al nivel 10, vale vamos a ver, pues no está como veis ya ha subido el tiempo y las cantidades de experiencia veis que aquí son 1500 pongámosles que esta sería mejor porque a un minuto sería 500 a dos minutos sería 1000 a tres minutos sería 1500 y aquí son más de tres minutos como fijáis, entonces cogeríamos esta vale a ver según dicen que no lo sé seguro dicen que cuando te sale la llave de la mazmorra es más fácil que te salga el libro la verdad es que no lo sé eso no lo sé, yo lo he escuchado pero no lo sé entonces lo que vamos a hacer es una vez ya tenemos el raptor somos nivel 10 buscaremos la llave intentaremos la mazmorra que va a ser que no la podremos pasar pero ya la tenemos vale y lo más importante es que tenemos que buscar el libro en el hechicero vale esta es la tienda donde te dará las pociones aquí consigues el libro y cuando tienes el libro vas haciendo ataques en arena ahora no puedo porque estoy haciendo la misión vas haciendo ataques en la arena o en el ranking porque así subirás el porcentaje de experiencia vale vamos a buscarlo a lo mejor no sale ya os digo yo que que hay veces que no la consigues el primer día ni el segundo pero bueno vamos a probar vamos a ver si hay suerte lo que haremos que es muy difícil que pase es primero vamos a refrescar una vez vale a ver que pasa pues no ha salido nos ha salido una poción pequeñita vamos a comprarla recordad que soy fuerza y es la azul vamos a ponerla vamos a hacer otra misión mientras vamos a ver si hay suerte y sale veis vale ha salido la llave vamos a coger la llave vamos a usar un reloj para que sea rapidito ya tenemos la llave y nos vamos a mazmorra vale pues si era la que yo decía seguro que no lo hacemos ni cosquillas pero bueno vamos a pegarnos aquí contra el primer rival vamos a ver que hostias me da madre mía madre mía que hostiazo tío nada como veis tenemos que equiparnos muchísimo mejor subir stats wow que hostiazo me acaba de meter me ha dejado loco pues nada vale ahora ya tenemos la tenemos la poción a ver son muchos minutos para la experiencia que te da aquí si que te da algo bastante más vamos a coger esta vale veis y aparecen los vídeos tú le das aquí al vídeo es muy rápido en esta versión con vídeos de 20 segundos ya sabéis vais consiguiendo monedas de la suerte y luego esta noche haré un vídeo para que veáis que vale la pena usar pegarte la pantalla del vídeo para conseguir z siempre mínimo salen 3 normalmente salen 6 y hay veces que te llevas una locura hay veces que te ganas 18 vale veis que ya ha desaparecido la tele pues hacéis el movimiento ahora me dejan ridículo vale y aparece otra vez vale todo el rato haciendo ese movimiento aparece la tele como veis ya llevamos algún vídeo que otro llevamos 24 monedas tenemos 2 tiradas más la que te da gratis 3 tiradas y vamos a voy a estar viendo vídeos para que a la noche pueda hacer todas las tiradas vale vale vamos a seguir a ver si encontramos vamos a ir a una poción de vida vamos a comprarla porque he visto lo he visto necesitamos pociones para esa para esa mamorra las pociones hay de 3 tipos está la finita luego hay una que es más más pequeñita que me parece que será de 15% en vez de 10 y la otra la grande es de 25% que la grande sale en un nivel 35 y la pequeña creo que la medianita saldrá en un nivel 20 o algo así entonces vamos bien con estas pociones las pociones cuando tú te las tomas se van acumulando vale vamos a ver si nos sale el álbum ayayay tampoco es plan de dejarnos muchas setas no sale tío nada no sale a veces sale la de 2 a veces sale la de 3 a veces me jode y no me sale vale vale esta poción si hubiera sido de oro pues a lo mejor lo hubiera comprado como no vamos a tener poción de esta vamos a comprar una poción de la suerte y a ver si detrás sale el álbum ahí el truco está en esto en los objetos que solo cuesten oro veis este cuesta plata comprarlo y ver si luego sale detrás del álbum pero es muy difícil que pase nada que no quiere salir el álbum me va a dejar en ridículo no sale nada no va a poder ser no nos va a salir el álbum no quiero mal gastar más setas porque necesitamos hacer las 3 sedes hoy 3 sedes son 10 son 10 setas la verdad es que a lo mejor pues hubiéramos podido podido aguantar y que no salga el álbum sin más vamos a gastar la última seta vamos a ver si ese pico y sale ya no sale no sale vamos a comprar este objeto a ver si sale detrás que no va a salir pues nada como veis este no es suerte también y que te salga para el álbum que no me ha salido es que puta pues nada chicos si hubiera salido el álbum lo que haríamos sería tenemos el álbum e iríamos haciendo ataques en ranking cada 10 minutos vale iríamos haciendo ataques e iríamos subiendo ese porcentaje de experiencia y nada chicos una putada no nos ha salido el álbum que fallo pero bueno ya saldrá a ver si ahora luego a la noche refrescando sale y nada no nos vendremos abajo si no sale hoy saldrá mañana y nada chicos vamos a seguir ahí ahora pues lo que haremos es es comprar las 10 cervezas y subiremos nivel vale aprovecharemos que es el evento de experiencia y nada chicos joder que putada que lástima que no haya salido el libro nada cuando me salga el vídeo volveremos a hacer otro vídeo cortito especial sobre él nada fue una lástima van a seguir chavales gracias ¡Gracias!